O sea que ya no tienes que trabajar en el club. Nunca más. Estoy salvada. Me alegro. Así que se y fula no es tan malo como parece, ¿no? No lo sé. Desde luego ha tachado mi deuda. Pero me ha dicho que si vuelvo a ver a Ahmed me volará la cabeza y lo decía en serio. Entonces espero que le hagas caso. Eh, ya has trabajado demasiado, ¿no? Túmbate. Vale. ¿Qué te he dicho? Trabajas 20 minutos y descansas 40. Vamos. Vale, Yeliz, no te he llevado la contraria. Túmbate. Me enfado porque no te tomas esto en serio. No me escuchas. No haces caso. Pusimos unas condiciones para que trabajara. Se lo suplico, cállate. Ay, mi pierna. Túmbate. Ay, 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 ay. Tú obedece. Soy la jefa. Bajar. ¿A dónde has ido hoy con Arif? Te lo dije, Yeliz. Fui a desayunar. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿a dónde? Me llevó a un lugar al lado del mar. ¿Y eso? Tenía algo que decirte, Arif. ¿Qué le iba a decir? Habrán hablado de tonterías. Quería decirme algo. ¿Y qué era? Para él era importante. Ya me he enterado. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué le va a decir? No será nada. No digo que te querré en el futuro, cuando estés bien. Te quiero ahora. Pero puedo morir. Y tú lo sabes. Entonces te querría hasta la muerte. ¿Qué le va a decir? Arif, voy a ser muy clara contigo. Seré todo lo sincera que pueda. Te voy a decir lo que tengo en mente. ¿Recuerdas la primera vez que te vi? Estabas en el café. Y me miraste... Con cara de enfado. Pero nunca pensé que pudiera ser malo. No sé por qué motivo. Pero pensé que te conocía de antes. De toda la vida. Me dije a mí misma. Es un hombre bueno. Confía en él. Y hacerte... Sé que tenías razón. Has estado a mi lado. Cada día estás más cerca de mí. Y me gusta. No sé si eso es suficiente para contestar a tu pregunta. Pero es lo que tengo en la cabeza. No puedo decirte más. Si quieres saber si te quiero... Si quieres saber si te quiero... Estando enferma... No puedo mirar en mi corazón. Me da miedo. Ha dicho que me quería. ¿Y tú qué le has dicho? Vamos, dímelo de una vez. No puedo decírtelo. Oye, no me obligues a torturarte con cosquillas. Vale. Os lo diré. Pero será un secreto entre nosotras. Entonces... ¿Qué le has dicho? ¿Eh? También le has dicho que le quieres. ¿Es eso? Llegues, te lo diré si me dejas. Le he dicho. Ya estamos en casa. Bienvenidos. Hola, hija mía. Vení con mamá. Os he echado de menos. Nosotros también a ti. También te echamos de menos. Mi niño precioso. Hijos míos. Uy, 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 uy. También he echado de menos a Lleida. ¿Y a mí no me echas de menos? A ti también, Lleis. ¿Lo dices para quedar bien? Ahora verás. Eres un gamberrete. Yo te echo de menos. Ven aquí, cariño. Ella conoce a la gente. ¿Tenéis hambre? ¿Qué hay? Hay pastel. ¿Lo has hecho? No lo he hecho yo, hija. Os lo ha comprado Arif. ¿Queréis comer un poco? Por favor. Ember, ¿tú quieres pastel? También tenemos té. Sí, tomaré un poco. Oye, maja, en esta noche no ceno aquí. Voy a cenar con unos amigos del barrio. Pues te vas a perder las espinacas. Pues lo siento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al abuelo no le gustan las espinacas. Eso no es cierto. Las espinacas le gustan a todo el mundo. Y si no fuera así, yo sería la primera en saberlo. Ember, no te oigo decir nada. ¿Es verdad que no te gustan? No me lo puedo creer, Ember. No he dejado de prepararte espinacas todo el invierno. No me disgustan, no me encantan, pero no me importa comérmelas. Si lo hubiera sabido, no las habría hecho. No te lo digo para que no te pusieras triste. Y tampoco quería que se pusieran tristes las espinacas. Las espinacas no se ponen tristes. Como lo sabes, no hablan. Aquí tienes. Ember, ¿a dónde iréis esta noche? ¿A dónde qué? ¿Has dicho que has quedado con amigos? Sí, ya, vamos a un sitio que ellos conocen. Yo nunca he estado... Ah, muy bien. Bajar, me voy ya con mis amigos. Puede que llegue tarde, no me esperes. Vale, Ember. No llegues muy tarde. ¿Por qué? No sé. Dime solo una razón. Porque te voy a echar de menos. Yo también a ti. Y a ti también, Nisam. No os preocupéis. No llegaré tarde. ¿Vale? Vamos, hijo. Me tengo que ir. El abuelo Ember volverá. No pasa nada. Bajar siento no haberte avisado antes. No importa, Ember. Pásalo bien y disfruta un poco con tus amigos. Gracias. ¿Qué haces con el vaso, hijo? Quiero echar agua detrás del abuelo. ¿Dónde lo has aprendido? Cuando íbamos al colegio, hemos visto a una mujer que echaba agua detrás de su hijo. Pero, Doruk, le echamos agua a la gente que viaja lejos. El abuelo se lo va a cenar con sus amigos. Te lo dije cuando lo hizo esa mujer. Echas agua a la gente que viaja lejos para que vuelvan del viaje sanos y salvos. No, 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 no. El abuelo solo va a cenar. No pasa nada. ¿Bajar no ha sospechado nada? Creo que no. No ha sospechado nada. Menos mal. Siéntate un poco. Te prepararé un café. Venga, Ember, entra. Siéntate. ¿A qué hora te vas a reunir con Sharp? A las once y media. ¿Eso no es muy tarde? Él fijó la hora. Debe de tener algún problema para quedar a esa hora. No me parece normal. Pero, ¿qué problema va a tener? ¿Algún asunto turbio? ¿Qué te puedes esperar? No hables así, por favor, Ember. Eso no lo sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Eh? ¿Acaso no sabemos que tuvo una aventura con Sirín? Vale, no fue el amor que sintió Sirín, pero lo que está claro es que estuvo con ella. Olvidemos eso. Dejó a su familia. Dejó sola a bajarla. Abandonó con sus dos hijos. Ahora viene con el rollo de que creía que Bajar y los niños habían muerto. Y eso son tonterías. Tonterías. Tiene otra mujer. ¿Qué? Se volvió a casar. Tiene dos gemelos de un año con una mujer rica. ¿Qué has dicho, papayito? ¿Está casado? Sí. Maldito sea ese hombre. Y a Bajar le puede dar algo si se entera de que tiene otra familia. Espera, espera. Ember, ¿quién te ha dicho que está casado y tiene dos hijos? Sirín. Ember, dijiste que no te fiabas de ella. Seguro que se lo ha inventado para que Sharp no se reúna con Bajar. El Sharp de antes no haría algo así. No defiendas a Sharp. No le has visto en tu vida. Y no lo conoces de nada. Lo conozco perfectamente. Bajar me hablaba de él. Venga ya. Te digo que no puede ser. ¿Tenéis el mando? Vamos a poner un rato la tele. Toma. Vamos a ver algo. Y así nos distraemos. No sé, Leven. No parecía un hombre tan horrible. Él me prometió que no haría daño a nadie si su familia no estuviera en peligro. ¿Crees que dice la verdad? No sé qué pensar. No me parecía un mafioso, sino un calvo que se dedica a los negocios. ¿Y qué es lo que te preocupa? Estoy pensando, pensando. Y si... Les digo que Sharp va a quedar hoy con mi padre. ¿Le harán algo a mi padre? Sirín, estás loca. ¿Por qué vas a hacer algo así? Si se enteran de que Sharp y mi padre se han visto, estaremos todos en peligro. Pero si se lo digo yo y les da tiempo a impedir ese encuentro, tal vez no nos hagan nada y podamos estar seguros. ¿No sería lo mejor? No hagas eso. No corras el riesgo. No sabes de lo que son capaces. A ti te secuestraron. Es cierto, la idea era una locura. Jolín, papá, ¿por qué tienes que meterte en medio de todo esto? Os traigo fruta. Gracias, mamá. Que la disfrutéis. Sírín, mírame. No vas a avisarles, ¿verdad? No, no voy a hacerlo. Bueno, tengo que irme ya. ¿Ya es la hora? Sí, tengo que irme. Me voy ya. Papaito, te lo suplico, no te enfades mucho con ese hombre, ¿vale? Dile lo que le tengas que decir y te vienes. Yaira tiene razón. No estás acostumbrado a estas cosas. No te pelees con nadie. No me he peleado jamás en la vida. Y no pienso liarme a tortas con nadie a mi edad. Pero sí le diré que me dé explicaciones. Espera un segundo. No te lo aseguro. No te辛苦. No te... ¡Gracias! Gracias, Leila. Me marcho. ¿A dónde vas a estas horas? Adiós, amor mío. Buenas noches. Como no conoces a tu hijo, es normal que no sepas que le gusta correr de noche. Sar podía correr. Eres tú la que no lo conoce. ¡Gracias! Quiero que el coche se quede donde estaba. ¿Lo has entendido? Porque no me gusta correr con perros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se reunirá dentro de media hora con su yerno Sarva. He pensado que quizá quiera impedir ese encuentro. Dime dónde se van a encontrar. Dime dónde se van a encontrar. El viejo no me importa nada, pero si Alp se interpone, actúa libremente. Deprisa, no queda tiempo. Bien, señor Swat. Dime dónde se van a encontrar. Dime dónde se van a encontrar. Dime dónde se van a encontrar. Sarve. El señor Sarve no puede venir aquí. acompáñenme yo le llevaré a un lugar seguro y allí podrá verse con él dijo que vendría por favor venga conmigo de ninguna manera dígale que venga él aquí no iré a ninguna parte ya me estoy cansando a usted no lo conozco de nada llámelo ahora mismo y dígale que venga no tenga miedo es sólo por precaución yo hago lo que me han ordenado o sea que no vendrá verdad quiere que vaya a otro sitio está bien vamos lléveme con él es por aquí adelante puedo saber a dónde vamos pronto lo verá quiero saber a dónde voy dígamelo o me lo dice o me deja que me vaya puede parar el coche párelo para el coche le digo que pare ahora mismo sí sí no para llamaré a la policía no se moleste hemos llegado ya puedes no se me traje Hola, Ember. Hola, Ember. Hola, Ember. Por favor. Por favor. Por favor, siéntese. Por favor. Lo sé perfectamente. Créame. ¿Lo sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué arruinaste a tu familia? ¿Qué destruiste sus vidas? Quiero contárselo todo. Sí, me da la oportunidad. Dímelo. Adelante. Dime, ¿cómo sedujiste a la hermana de tu propia mujer? Dime, ¿cómo dejaste a tu mujer embarazada y desapareciste sin dejar rastro? Dime, ¿cómo te casaste otra vez con una mujer rica tuviste dos hijos y seguiste con tu vida? Adelante, cuéntamelo. Adelante, cuéntamelo. Adelante, cuéntamelo. Te juro que jamás en la vida he conocido a nadie que pueda vivir sin corazón. Así que adelante, cuéntamelo. Así que adelante, cuéntamelo. Adelante. ¿Cómo pudiste dejar a tu familia sin nada? Venga, explícamelo porque no sé si podré entenderlo. Adelante. Tienes razón en lo que dice. Puede pegarme un tiro si lo desea. ¿Y qué puede cambiar eso? ¿Y para bajar? ¿Qué puede cambiar eso? para bajar Doruk y para Nisán. ¿Qué cambia que tenga razón? ¿Crees que he venido hasta aquí para que tú me des la razón? ¿Te crees que me importa tener o no tener razón, sinvergüenza? ¿Qué pueden cambiar las lágrimas de un padre que dejó a sus hijos por dinero? Nada. No pueden cambiar nada. Yo no puedo cambiar nada. Ya no puedo hacer nada. Se acabó. Lo perdí todo. Mírame. 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 Ni se te ocurra acercarte a ellos. ¿Qué? A Bacar. A Nisán. Y a Doruk. No quiero que te acerques a ellos. No se te ocurra acercarte a ellos. ¿Cómo podría acercarme a ellos? Para ti están muertos. ¿No es eso? Vamos, levántese. ¿Qué ocurre? Deprisa. Suéltame el brazo. Luego se lo contaré. ¿Qué estás pasando? ¿Qué haces? Venga conmigo. Ahí están. Vamos. Rápido, rápido. Perdón. ¿Qué hay? Hay que darse prisa. ¿Puede hacerlo? Por favor, sígueme. Vamos. Corra. Rápido. Vamos, vamos. Vale, vale. Vamos. Suba, suba. Suba, señor Ember. Arranque, arranque. Ya está. ¿Ember? 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 ¡Ember! Vaya enseguida al hospital. ¡Deprisa, deprisa! Ponga las luces de emergencia. No se preocupe, no hay tráfico. Llegaremos en cinco minutos. ¡Ember! ¡Puede escucharme, Ember! ¡Ember! ¡Ember! Hola, Leven. Tienes que ir a buscar a Sini. Acabo de salir de su casa, Al. Ahora no puedo volver. Está su madre. Su padre no está bien. Lo llevo al hospital. ¿Qué? Lo que te digo. Su padre no está bien. Se ha desmayado. Lleva a Sini y a su madre al hospital. Yo te mantendré informado. ¡Ember! ¡Ember! Más deprisa, por favor. Más deprisa, rápido. Pero, Doruk, echamos agua a la gente que viaja lejos. El abuelo solo va a cenar con sus amigos. Quiere que su abuelo tenga un buen viaje y que vuelva a casa sano y salvo. Te voy a echar de menos. Vuelve pronto, abuelo. Muchas gracias por haberme escuchado. Era importante para ti. ¿Le ven? Señora Jatice. Tengo que decirle algo, pero no tenga miedo. Han tenido que llevar al señor Ember al hospital. Por lo visto, no se encuentra bien. Señora Jatice. Ha muerto. Está muerto. Por favor, dime la verdad. No, señora Jatice. Solo se ha desmayado. Siempre dicen eso. Te dicen eso. No te dicen que ha muerto. ¿Qué ocurre? Mi pobre Ember. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leven? El señor Ember... ¿Qué le ha pasado? Mamá, dime qué le ha pasado a mi padre. ¿Está muerto? No está muerto. Se ha desmayado y lo han llevado al hospital. Sarp lo ha llevado. Oh, tío. Le han disparado. Le han disparado. Y todo por mi culpa. Le han disparado por mi culpa. No, le han disparado por mi culpa. Le han disparado por mi culpa. Sí, por favor, ya basta. Le han disparado por mi culpa y lo han matado. Le han disparado a mi padre y lo han matado. Sí, ya basta. Tranquilízate. Tenemos que ir inmediatamente al hospital. Vamos, vamos. No. Sí, sí. No. Sí. Mamá, mamá. Mírame. Mamá no está muerto. ¿Comprendes? Papá solo se ha desmayado. ¿Entiendes? Venga, seguro que nos está esperando. Levanta, mamá. A mi padre no le ha pasado nada. Iremos allí. Seguro que ya se ha despertado. Nos estará esperando. Venga. No le ha pasado nada. Vamos, vamos. Ya verás cómo no le pasa nada. Toma, mamá. Toma. Toma. Rápido, 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 rápido. Aquí tiene. Que des el cambio. Gracias, señor. Señor, señor. Se ha dejado el teléfono en mi taxi. Gracias. Lo siento, no puedo darle más información. Soy pariente del paciente que acaba de entrar. Un momento, señor. Ajá. Perdón, no tengo autorización para darle más detalles. Ajá. Ajá. No. No, no. Nada. No contesta. Es muy tarde. Ay. 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 Tengo un mal presentimiento. A Ember le ha pasado algo. Calla. No empieces con esas cosas. Sí, Yeida. Yeida. Ya sabes que intuyo estas cosas. Ahora mismo siento que tengo una losa que me aplasta el pecho y el corazón me va a estallar. Nunca hace esto. Al menos contestaría al teléfono y diría que no ha terminado todavía, que no puede hablar con nosotras, que ya hablaremos más tarde. Pero no haría esto. Yo conozco a Ember. Sí, vale, pero no me pongas más nerviosa. Yo tampoco. Me encuentro bien. Tenemos que avisar a Bajar. ¿Y eso por qué? Bajar aquí no pinta nada no es asunto suyo. ¿Me oyes? Ember no es su padre. Ember es mi padre. Bajar no pinta nada. Oh, sí, venga, llama a la mamá, ¿por qué no? Y dile que has perdido a papá por su culpa. Dile que por su culpa ha muerto a papá, que por su culpa ha muerto a tu marido. Ella lo sentirá. Pero mejor no decírselo. Porque está enferma y no quiero preocuparla. Pero si Ember tarda en volver, se va a asustar. La voy a llamar para contárselo. Sí, mamá. Bajar. Hija, no pasa nada, pero tengo que decirte algo. Ember, se ha desmayado. Vale, hija, no te alteres y cálmate. Ya vamos de camino al hospital. Le han llevado al hospital de Yalé, pero... Le he llamado varias veces y no contesta. No puedo localizarla. Tú no pierdas la calma, ¿vale, cariño? Mamá, mamá, por favor, no me mientas. ¿Qué le ha pasado a Ember? Dime la verdad. Está bien. Si le ha pasado algo malo a Ember, por favor, dímelo. No me lo cuentes, por favor. No, cariño, no, de verdad, que te he contado todo lo que sé. No me han dicho nada más. Vale, vale, mamá. Tú no te pongas nerviosa y pierdas la calma. No le pasará nada, Ember se pondrá bien. No te preocupes. Él no nos dejará, no se irá a ninguna parte. Ya lo verás. Yo voy a vestirme y estaré allí enseguida. Hasta luego. Papá. Papá, papá, papá. Señor, ayúdame. Lleida. 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 ¿Qué te ha ocurrido? Es Ember. Es que Ember. Ember se ha desmayado. Ha llamado a mi madre diciendo que lo ha llevado al hospital. Se ha desmayado. No me ha dicho lo que le ha pasado exactamente. Pero mi madre estaba llorando. Nizán. Nizán. ¿A dónde vas? Entra en casa. ¿Eh? ¿Qué? Ch close. Nizán. ¡Arriba el abuelo! ¿Qué ocurre? ¡Arriba el abuelo! ¡Arriba el abuelo! ¡Arriba! Mi madre me ha dicho que han llevado a Ember al hospital. ¡Arriba el abuelo! ¡Arriba el abuelo! ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!